Hola amigos, buenas tardes. Es 9 de mayo de 2021, está en Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas. Lo que estamos presenciando aquí es el arresto del pastor Artur Pawlowski, de origen polaco. Esto fue en Canadá y les voy a contar rápido la historia. Este pastor mantuvo abierta su iglesia y deben saber que, vean, estos son los videos, que corrió a la gestapo, a la actual gestapo, que son estos policías. Vean todos los encabezados que hay. Me voy a unir a la condena de lo que está haciendo el gobierno de Canadá, por el pretexto de, pues, el problema que hay ahorita, el bicho. Estos se han hecho virales. Este pastor entregaba comida, este, se hizo, vean, viral mucho de lo que ha hecho, porque él, pues, no se ha sometido. Deben saber otra cosa que, eh, los Walmart, tiendas donde se vende cannabis, siguen abiertos allá en Canadá, pero, pues, una iglesia no. Al parecer se le presentaron cargos por poner en peligro la salud de las personas. Es todo lo que puedo decir al respecto. Por favor, búsquenlo en YouTube, en Twitter, y cuéntenle a las personas la historia del pastor. Para mí es un héroe y creo que este es un claro ejemplo de lo que nos puede pasar si seguimos, pues, como borregos. Bueno, no puedo decir más, porque a YouTube no le gustan estas cosas. Recuerden el pastor Artur Pavlovsky, con W. Es muy triste, pero, pues, así es la cosa. Nos vemos pronto y hasta luego. Difúndanlo, esto es mundial.